Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del tráiler de Bloodflowers. ¿Cuál es el miedo de Cebaira Nadir? ¿Qué les espera a Varane y Dylan esta semana? ¿Qué más hay en el frente de Arun y Yasmin? ¿Qué sigue para Hasan? Todos los detalles están en nuestro vídeo, no olvides verlo hasta el final y suscribirte. Esperamos mil me gusta para Dilbar. La lucha de Dylan para evitar que comience la enemistad de sangre tiene éxito. Diciendo que ya no quieren enemistades de sangre, las mujeres Karabey deciden abandonar la mansión. Sin embargo, Varane ya ha tomado medidas. Varane llama a Nadir Bey a la mansión y quiere ver el miedo en los ojos de Cebair. Cebair prefiere morir antes que ser entregado a su padre. El castigo que Nadir Bey le dará a Cebair será incluso más severo que el que le dará Varane. Karabey, que se deshizo de Cebair, hizo que las mujeres se sintieran muy cómodas. Un sueño de ensueño ha comenzado para Dylan Varane y sus bebés. Dylan dice que no puedo imaginar una vida sin ti. Nuestra pareja, ya relajada, cuenta chistes. Varane dice que te aburrirías mucho. ¿A quién culparías entonces? responde. El nuevo episodio traerá nuevamente escenas románticas a la pantalla. Parecen tomarse un descanso entre nuevos problemas. No debería estar nervioso todo el tiempo, ¿verdad? Aunque habrá silencio por un tiempo, Cebair volverá a aparecer en la nueva temporada con nuevos partidos. Mientras tanto, los trucos sucios de Hasan se irán desvelando uno a uno. Se revelará que Hasan es quien mató a Aitn. Se entenderá que Hasan fue quien dañó los frenos del coche. Los días estarán contados para Hasan. Por otro lado, está la realidad de Arun y Yasmin. Nuestra pareja, que no quería confesarse su amor, lo hizo sin siquiera darse cuenta. Sin embargo, con el paso del tiempo se darán cuenta de que dijeron esto. Zebdet y Zebriye miran hacia atrás y observan sus divertidas peleas con una sonrisa. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.